Música Cada uno de los panelistas va a hacer una breve introducción de 15 minutos aproximadamente ayudándose del PowerPoint y luego vamos a dar lugar a preguntas y respuestas. Para hacer las preguntas tienen en la contratapa del programa un lugar que dice notas hay lapiceras disponibles y va a haber azafatas recogiendo las inquietudes de ustedes las van a acercar acá a nosotros para que podamos transmitirle las inquietudes a los panelistas. Vamos a comenzar entonces con el doctor Rodolfo Barbieri, cada uno de ellos se va a presentar y les va a contar un poquito su experiencia y su ámbito de actuación. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Barbieri, soy asesor legal de CUSIGBA y de la Cámara de Inmolidad Argentina y en este panel que me va a reintegrar voy a dar el enfoque del nuevo Código Civil y Comercial en cuanto al corredor inmobiliario y su actividad. Bueno, lo primero y siguiendo un poco el temario que nos acaban de leer hablamos de mandato y corretaje. La figura a veces fue difícil de diferenciar para las jurisprudencias el corretaje no es lo mismo que el mandato no es lo mismo que la comisión en el mandato y la comisión o sea, el comisionista actúa por cuenta propia o sea, actúa nombre propio perdón, pero por cuenta ajena en cambio el mandatario actúa por cuenta ajena y por nombre ajeno. En cambio en el corretaje estamos hablando de una persona que es intermediario o sea, que tiene una posición objetiva objetiva e imparcial mientras que los otros dos personajes tienen una actuación que es parcial y subjetiva. Digo que esto no estuvo siempre muy bien diferenciado por la jurisprudencia porque inclusive de acuerdo al tenor que pueda tener el contenido de una autorización de venta o de alquiler nos podemos llegar a encontrar que se está otorgando un verdadero mandato al corredor y la figura es importante destacarla porque no es como dije antes no es ni comisión ni es un mandato la actividad del corredor ni tampoco es una alocación de servicios porque en la alocación de servicios no se promete un resultado o sea, el resultado es independiente es una obligación de medios para la persona que está prestando la alocación de servicios salvo algunos supuestos. En cambio en el caso del corretaje sí se tiene que obtener ese resultado tanto en la ley 20.266 como en el nuevo código se habla de que para que exista el derecho de cobrar ese honorario se requiere que haya sido exitosa la gestión es decir que el negocio esté concluido entonces lo primero que quiero decir es ¿cuál es el contrato que se concluye? el contrato principal tenemos al lado el contrato de corretaje ¿qué quiere decir esto? el contrato principal es el negocio desde ese punto de vista el contrato de corretaje es accesorio a ese contrato principal en los dos contratos hay tres etapas que podemos distinguir una etapa previa una etapa de celebración y perfeccionamiento por eso ahí dice las partes perfeccionan y después una etapa que se la llama perfeccionamiento pero está mal llamada así es la etapa de cumplimiento y del lado del contrato de corretaje tenemos también esas tres etapas entonces viéndolo un poco a qué se refiere esto es que en la etapa previa las partes no actúan las partes tanto vendedor como comprador como locador o locatario han recurrido si estamos hablando de corretaje a alguien que va a localizar a la persona o a la cosa y va a transmitir una propuesta y si es aceptada pone en contacto a las partes entonces ¿quiénes concluyen el negocio? a diferencia del mandato que justamente es lo que le decía el que tiene que concluir el negocio es la parte las partes perfeccionan el contrato directo y personalmente lo celebran y esa etapa es donde como está concluido el contrato nace el derecho a cobrar esa comisión u honorario y una tercera etapa sería la etapa de cumplimiento que por ejemplo en la venta de un inmueble estaría dada con la escrituración o sea la escritura no se hace para vender o comprar en principio sacando la nueva tendencia de ir directo a escritura el boleto es el que se hace para vender o para comprar una propiedad como aquí está agotada de la función del corredor acá sí puede actuar por alguna de las partes si se lo solicitan acá va a poder ser mandatario porque el corretaje se entiende que terminó en la segunda etapa cuando las partes concluyeron por sí mismas el negocio entonces como a partir de este momento puede ser mandatario puede por ejemplo ir a otorgar la escritura por una de las partes pagar o cobrar el saldo de precio y puede también administrar una locación mientras celebra el contrato es una persona que está intermediando luego cuando ya el contrato está celebrado y lo administra su figura o su actuación cambia también puede dar fianza es decir la ley es muy clara lo era la 25.028 en las disposiciones que todavía se mantienen que es la ley que modifica la ley de martilleros y corredores la 20.266 y lo es también el nuevo código cuando habla de este tópico y en la definición del nuevo código se establece claramente que no tiene que estar ligado a ninguna de las partes el corredor cuando actúa es decir por un lado tenemos que dice que no tiene que estar ligado por ninguna relación de subordinación o representación y por otra parte tenemos un artículo que quedó del régimen anterior que dice que puede dar mandato que perdón que puede ser mandatario que puede dar fianza por alguna de las partes entonces para armonizar esto es que les explico lo que estoy diciendo había una única disposición que podía ser disruptiva en el nuevo código civil y por gestión acá hay representantes de varios colegios provinciales por gestión que hicimos en un foro ad hoc que se estableció para ir a hacer el debate parlamentario y presentar nuestras objeciones que hablaba del ejercicio por parte de una persona no habilitada legalmente digamos no habilitada por el colegio profesional o entidad que lleve la matrícula que podía ejercer que eso ha quedado derogado eso lo desarrollaríamos después pasamos a la actividad del corredor en la reserva inmobiliaria en la seña y en el contrato de locación y boleto de compraventa en la reserva inmobiliaria lo más común es que la reserva sea de referéndum esto no tiene o sea lo voy a pasar rápidamente y si después hay preguntas lo contesto porque esto no tiene cabida en el viejo sistema legal ni tampoco en el nuevo es autonomía de la voluntad o autonomía privada la reserva es una construcción una construcción que se ha hecho para diferenciar a esta figura de la seña y por qué digo diferenciarla porque en la reserva pura y simple si el que se arrepiente es el que la dio pierde la suma entregada pero si justamente es pura y simple o reserva pura como le llama la doctrina la jurisprudencia el que la recibió no tiene sanción alguna salvo que ese derecho que esté ejerciendo de no contratar sea abusivo y ahí responderá por otra vía responderá por vía de daños y perjuicios la reserva es muy común que se tome de referéndum es decir que sea el corredor quien la tome ahí tiene una obligación de pago él es deudor deudor de qué deudor para una parte y para la otra fundamentalmente para el que se la dio para el que se la dio está obligándose a transmitirla a transmitirla en modo fehaciente a notificarle la suerte que corrió esa reserva en modo fehaciente también esa es la responsabilidad que puede llegar a tener por la frustración y el arrepentimiento porque la frustración y el arrepentimiento que puede llegar a venir del negocio o sea por ejemplo no transmitir una oferta a tiempo o que resulte tardía desde otro punto de vista porque no se puede considerar que hay una aceptación tácita si no hay hechos que comprueben esa aceptación todo eso va a responsabilizar al corredor por eso es muy importante la comunicación fehaciente de una aceptación al oferente y la transmisión de esa oferta a su comitente y cómo se suple la falencia digamos que habitualmente se da de poder notificar en modo fehaciente porque habitualmente es un llamado telefónico diciéndole al oferente ya aceptaron la reserva o es un mail y luego el oferente deja vencer el término y hasta puede jugarle una mala pasada al corredor y decir que no le avisó a tiempo y pedir la devolución del dinero si no está interesado en la compra eso se soluciona invirtiendo la carga de la notificación estableciendo en un modelo de reserva que será la persona la que tenga que venir al vencimiento de la reserva para notificarse en la oficina inmobiliaria si la reserva fue aceptada o en su caso para recibir la devolución del importe entregado sin excesos ni disminuciones en esta etapa justamente también tiene que guardar determinado secreto profesional es decir habíamos visto el segmento de las tres etapas de los contratos del contrato principal o el negocio que celebran las partes y del otro contrato autónomo vamos a decir que es el de corretaje en ese contrato autónomo su deber es no manifestar o no revelar al otro contratante que todavía está en ciernes no es cierto cuál es la identidad del comitente es decir las partes no se conocen estamos en la etapa previa está actuando el corredor solo toma una reserva por una cosa pero no está diciendo ni quién es ni dónde vive ni nada por el estilo en cuanto a la persona que detente esa cosa y que va a ser el transmitente o en su caso va a ser el futuro locador en una segunda etapa ya las partes se conocen se va a revelar ese secreto es decir ya sabemos quién es quién y el secreto profesional se va a direccionar hacia terceros ajenos totalmente ajenos a la operación que no tienen que enterarse del negocio porque se estaría violando esta obligación legal con relación a la reserva referéndum es muy importante como dije antes cuando está constituyéndose en depositario el corredor del dinero y está transmitiendo la oferta tomar en cuenta que no puede ejercer una retención indebida es muy normal muy común ver que el corredor por ejemplo estipula que en caso de arrepentimiento la reserva queda en poder del corredor digamos que si está puesto así como es autonomía de la voluntad pura no está mal puesto pero es un poco no es de buena práctica no es de buena práctica porque hay dos contratos distintos como dije antes lo que tendría que hacer en ese caso es perderla el oferente en favor del dueño del negocio digamos y no en favor del inmobiliario al inmobiliario en tal caso le deberá los honorarios y ahora lo vamos a ver ese tema de honorarios cuando agotemos este tópico de reserva seña y contrato de locación y compraventa la seña después lo van a desarrollar más ampliamente los otros panelistas lo que hay que tomar en cuenta ahora al redactar es lo siguiente con el nuevo código el código civil establece una seña penitencial y el código de comercio una seña confirmatoria ¿qué diferencia hay? la penitenciar justamente como la palabra lo indica establece una penitencia es decir a diferencia de la reserva no solo pierde si se arrepiente el que le entregó sino que el que la recibió si se arrepiente va a tener que devolver el doble de la suma recibida eso es lo que establece hoy el código civil a diferencia del código de comercio que dice que es confirmatoria es decir ahí el negocio está concluido ahí ya hay un principio de ejecución y el dinero se está recibiendo a cuenta de precio y como principio de ejecución no había ningún inconveniente hasta ahora cuando uno tomaba una seña porque se sabe que el negocio es civil en definitiva o sea si bien el corredor es un corredor cuando todavía no habíamos diferenciado o no habíamos perdón unificado ambos derechos civil y comercial el corredor es un auxiliar de comercio la operación para las partes es civil entonces la reserva perdón la seña era tenía carácter civil y por lo tanto era penitencial la penitencia era todo no se podía obligar a la otra parte a contratar si repito igual que la reserva se podía reclamar daños y perjuicios si correspondía reclamarlos ahora al unificarse ambos códigos ambas figuras tenemos un único artículo que habla de que la seña es confirmatoria salvo pacto en contrario o sea que si queremos seguir usando el instituto tal cual como lo veníamos usando hasta ahora nos obliga a poner ese pacto en contrario es decir que las partes le dan el carácter penitencial o directamente poner la penitencia si se arrepiente va a pasar tal cosa una u otra sujeto de la relación esa es la diferencia la necesidad de pactar la posibilidad de arrepentirse en cuanto a los contratos de locación y al boleto de compraventa hoy más que nunca ya desde el arranque diría yo que tenemos un deber de asegurarnos la identidad y capacidad de las personas el deber de comprobar la existencia de títulos el deber de pedir certificado yo aconsejo pedir hoy una partida de nacimiento y una partida de nacimiento actualizada de las partes antes de contratar para saber con quien estamos hablando por una cuestión de las capacidades también la incapacidad relativa y demás todo lo que esté a nuestro alcance de ver a través de una partida de nacimiento y por último y ya cedo el lugar a mis colegas en cuanto a honorarios y gastos la regla en el viejo sistema para la ley de corretaje inmobiliario era que los gastos se debían en tal caso si no había pacto expreso no se pagaban pero es al revés es exactamente al revés si ustedes en algún supuesto quieren un reconocimiento de gastos la ley no los va a amparar per se para poder percibirlos sino que los tienen que pactar expresamente en cuanto a los honorarios siguiendo el cuadro tenemos que en la reserva no corresponden cobrarlos en la seña si la seña es penitencial tampoco salvo pacto en contrario en ambos casos porque el negocio no está concluido la gran mayoría de los fallos jurisprudenciales entendieron que hasta que no concluya el negocio repito como dije al principio porque hay una obligación de obtener un resultado no corresponde entonces el cobro de esos honorarios pero la misma el mismo código de comercio ya derogado por la ley 25.028 en el año 2000 decía que salvo pacto en contrario o sea que como estamos hablando de un contrato autónomo las partes pueden independizarse de ese resultado hasta inclusive hasta el caso fortuito se puede asumir no es cierto sin ningún tipo de problema y aunque una operación por ejemplo esté sometido a una condición suspensiva como sería el caso de la firma de ese otro instrumento definitivo va a poder el corredor si está pactado cobrar esos honorarios y en el caso del contrato ya definido como por ejemplo una locación o una compraventa corresponde cobrarlo no es cierto tanto el tema de la comisión pero no los gastos si no están pactados bueno por último en cuanto a boleto lo van a desarrollar después mis colegas pero lo más interesante que me parece en cuanto a la normativa del código civil es la determinación del precio y la posibilidad de la protección que pueda tener el comprador no solo en las ejecuciones colectivas con el viejo código si la persona presentaba quiebra y había vendido por boleto y el comprador había pagado un 25% y estaba en posesión de la cosa entonces podía llegar a evitar esos efectos nocivos de la quiebra y pedirle al juez la escrituración esto la jurisprudencia en los últimos años viene tratando de tomarlo ante las presentaciones las tercerías de mejor derecho que se llama de compradores por boleto o por una sesión no es cierto en una sucesión bien armada de sesiones de boleto en el caso de que también estén bajo las mismas circunstancias que hayan pagado ese porcentaje que el boleto tenga fecha cierta que tengan la posesión de la cosa entonces se venía usando la norma o para analogía digamos de mejor manera lo que era la disposición del código civil porque no estaba establecido solamente para las ejecuciones colectivas en cambio ahora tanto para las ejecuciones individuales como para las colectivas existe esa protección bueno nada más bueno gracias Rodolfo el material lo van a tener disponible después se lo vamos a enviar igualmente los que quieran hacer preguntas las pueden hacer por escrito e ir entregándosela a las azafatas seguimos con Nicolás Escarano Nicolás presentate hola buen día a todos gracias Mario agradezco la invitación al panel y a compartir con con estas personas amigas ya de la casa bueno mi nombre es Nicolás Escarano soy escribano hijo de Claudio que integró el panel anterior nieto de Adolfo ya estamos cumpliendo 66 años este año de la escribanía y la idea que tenemos en estos 15 minutos es desarrollar diferentes institutos un poco en forma generalizada ¿sí? y bajarlos a la práctica teniendo en cuenta los cambios introducidos en el código unificado la idea es un poco retomar lo que habían comentado en el panel anterior respecto a los instrumentos públicos y privados y las grandes diferencias que tenían estos dos institutos los instrumentos públicos son las escrituras públicas y las copias de testimonios y también todos los instrumentos que extiendan los escribanos o los funcionarios públicos según los requisitos de las leyes ¿sí? en esto no hay grandes diferencias con el código anterior si lo que se lo que se viene haciendo con este nuevo código es receptar doctrina y jurisprudencia y definiciones que se tenían de los institutos los que se incorporan al código por lo cual muchas veces no vemos un gran cambio en lo que veníamos conociendo pero si hay mayores definiciones de los conceptos ¿qué dice con respecto a los instrumentos públicos? los instrumentos públicos como principal efecto es que hacen plena fe hacen plena fe en cuanto ¿qué? en cuanto a que se realizó el acto la fecha el lugar y todos los hechos que el escribano presenció o cumplió él en el momento de la escritura ¿sí? para poder desvirtuar algunos de estos puntos hay que hacer lo que antes se llamaba querella o redargución de falsedad y hoy o sea es el se tiene que declarar falso en juicio civil o criminal ¿sí? el resto de los contenidos de una escritura pública por ejemplo las manifestaciones de las partes o también el tema del precio que es una declaración de las partes no da plena fe sino que admite prueba en contrario el código sigue definiendo que es la escritura pública que es el instrumento matriz extendido en el protocolo del escribano que contiene actos jurídicos define también lo que es el protocolo del escribano que antes no estaba expresamente definido en el código civil y se recepta de la ley 404 que teníamos nosotros los escribanos en el ámbito de la ciudad los requisitos para la escritura pública siguen siendo los mismos que antes el escribano tiene que recibir las declaraciones por sí tiene que calificar el presupuesto del acto jurídico que se le presenta y darle forma legal ¿qué actos tienen que ser otorgados por escritura pública? no hay grandes cambios acá tampoco tienen que ser otorgados por escritura pública todos los actos que tengan por objeto adquisición modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles o sea seguimos acá en el mismo ámbito que veníamos antes para transmitir los derechos reales sobre un inmueble necesitamos título y modo título suficiente en la escritura pública modo suficiente es la tradición posesoria lo que se perfecciona luego en la inscripción en el registro este tema de la inscripción registral en registro de la propia inmueble sigue siendo declarativa en un momento por parte del colegio escribano tuvimos una intervención fuerte en donde se quería transformar la inscripción de los derechos de las escrituras en constitutiva o sea que no se era dueño hasta que se inscribía la inscritura pública en el registro de la propia inmueble por suerte seguimos con el mismo sistema que venimos antes que es el efecto declarativo del derecho registral ¿qué otros actos tienen que ser otorgados por escritura pública? bueno un poco lo que veníamos viendo antes los poderes que tengan por objeto transferir inmuebles o actos sobre inmuebles tienen que ser hechos por escritura pública el leasing de inmuebles tiene que ser hecho por escritura pública las donaciones tienen que ser hechas por escritura pública renta vitalicia cesión de derechos hereditarios y litigiosos y se agregan dos temas que son muy importantes que ahora vamos a empezar a desarrollar un poco uno es el que vinieron hablando en el panel anterior que es el fideicomiso inmobiliario el cual antes se admitía el poder otorgar un fideicomiso inmobiliario por instrumento privado y con firmas certificadas a partir de la entrada en vigencia del nuevo código unificado se va a tener que hacer por escritura pública y que va a pasar con los fideicomisos que ya hicimos que están en instrumento privado se van a tener que protocolizar o sea con la primer transmisión de dominio se van a tener que protocolizar por escritura pública y el otro acto que requiere escritura son las convenciones matrimoniales que vamos a empezar a hablar un poquito ahora cuando hablemos de las relaciones de familia ¿qué pasa con los instrumentos privados y particulares? los instrumentos privados siguen teniendo los mismos efectos que se tenía en el código anterior se saca el requisito del doble ejemplar que estaba en el código anterior y se establecen algunos requisitos para el caso de enmendaduras y tachaduras en el cual ahora en los instrumentos privados si ustedes hacen un contrato de locación un boleto de compraventa las enmiendas que hagan al final del instrumento privado tienen que ser salvadas y firmadas por las partes hablo un poquito de la firma en donde define en este caso qué es la firma y qué efectos otorga la firma en un instrumento el instrumento público no hace falta definirlo porque el instrumento público está presente el oficial público que es el escribano que da fe de que firmaron ante él como en el instrumento privado no tenemos esa presencia del escribano que dé fe era necesario una precisión mayor lo que dice el nuevo código es que la firma de un instrumento privado prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual accede y esa firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo habían hablado en el panel anterior de la posibilidad de firmar mediante la impresión dígito pulgar hay algunas contradicciones en la redacción del nuevo código en donde se admite la impresión dígito pulgar en los instrumentos privados pero esa impresión no le equivale a la firma o sea que el que suscribe poniendo su huella dactilar no no ratifica el contenido de lo que está firmando y se tiene como principio de prueba por escrito se admite también otro tipo de principio de prueba por escrito es cuando la persona no firma y hay dos testigos que dicen que leyó el documento y puso la huella dactilar sería una suerte de la firma ruego que se tiene en las escrituras públicas que ahora se contempla para los instrumentos privados y lo hacen y lo hace posible pero con este requisito de que el efecto no 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 prueba la autoría de la voluntad del documento al que accede transmisión de dominio un poco siguiendo lo que decía antes la transmisión de dominio de inmuebles sigue la misma suerte hoy para ser propietario de un inmueble necesitamos el título y modo ¿qué pasa con el estudio de títulos? el estudio de títulos en el anterior en el anterior código no tiene un reflejo documental ni una exigencia legal en dicho código si en leyes especiales se establecía su conveniencia para determinar la buena fe de los contratantes ahora en el nuevo código en el artículo 1902 requiere especialmente de el estudio de los antecedentes para decretar que el comprador tiene buena fe no solamente tiene que haber comprado habiendo estudiado los antecedentes sino que tiene que ser una tiene que ser una buena fe objetiva tiene que haber podido conocer o los vicios posibles de ese instrumento voy avanzando rápido después esto les queda un poco como los seminarios que hacemos en Cusigba en la biblioteca de Cusigba para que lo puedan bajar desde ahí y nos metemos de lleno en lo que son las relaciones de familia el matrimonio y las uniones convivenciales que en este aspecto si hay una modificación muy importante con lo que veníamos conociendo nosotros hasta el momento lo que nosotros conocíamos es que había un un único régimen para contraer matrimonio que era el régimen de los gananciales o sea uno contraía el matrimonio y posterior al matrimonio todos los bienes que adquiría eran gananciales en caso de disolverse por un acto posterior el matrimonio se tenían que dividir los bienes entre los esposos hoy podemos optar entre diferentes regímenes o sea que antes de casarnos podemos optar por cambiar este régimen de ganancialidad y optar por uno de separación de bienes ¿qué establece este régimen de separación de bienes? este régimen de separación de bienes admite la libre administración y disposición por cada uno de los esposos de los bienes adquiridos luego del matrimonio y continúa un poco también con el régimen de las deudas personales de cada uno de los esposos en el cual las deudas de uno no van a afectar a las deudas del otro ¿cuándo tiene que hacerse uso de esta opción siempre antes de contraer matrimonio y se tiene que celebrar por escritura pública se tiene que hacer un acuerdo prenuptial ante el escribano en el cual tienen que decir y especificarse los bienes que cada uno de los cónyuges traía al matrimonio evaluarlos y establecer también el régimen al cual quieren acogerse ¿qué pasa si yo no hice esta escritura pública ni elegí un cambio de régimen? la ley presupone que queremos continuar con la ley presupone que queremos continuar con el régimen de ganancialidad ¿sí? voy a ir apurando entonces hoy tenemos que estar y tener en cuenta el estado civil de las personas que van a vender un inmueble porque uno puede estar casado pero con régimen de ganancialidad o con régimen de separación de bienes quiero hacer especial mención a las uniones convivenciales ¿qué significa el concubinato? hoy uno puede ser soltero con una unión convivencial inscripta ¿qué derechos da eso? el derecho del asentimiento antes llamado asentimiento conyugal hoy es el mero asentimiento si uno quiere vender su vivienda familiar tiene que requerir el asentimiento no solamente del cónyuge sino también del conviviente entonces hoy cuando nosotros como escribanos hacemos una escritura pública y preguntamos por el estado civil de las personas puede ser casado bajo el régimen de ganancialidad casado bajo el régimen de separación de bienes soltero en unión convivencial inscripta o divorciado y en unión convivencial inscripta o viudo y en unión convivencial inscripta ¿qué va a pasar hoy? al momento de escriturar necesitamos requerir y acreditar el estado civil de los vendedores de los disponientes ¿cómo se acredita? hoy tenemos la partida de matrimonio en donde en el costado marginal de la partida de matrimonio se va a notar si eligieron la ganancialidad o el régimen de separación de bienes o en la partida de nacimiento en donde se van a notar las uniones convivenciales inscriptas dos cosas que van a tener que pedir ustedes también cuando tomen una propiedad en venta para ir redondeando un poco el tema del asentimiento conyugal hoy tenemos un requisito muy importante con el asentimiento conyugal que es que para que sea válido tiene que ser expreso determinando el inmueble que el cónyuge asiente para que se venda para que se disponga y las condiciones de la operación que el cónyuge está sintiendo o sea que vamos a tener que poner si es una compra-venta si es una permuta si el precio mínimo por el cual se lo autoriza a vender o a permutar y si es al contado o con facilidades de pago ¿qué pasa con los asentimientos que ya se dieron antes o que hicimos nosotros y tienen vigencia y se van a aplicar ahora luego de la entrada del primero de agosto si no cumplen con estos requisitos no van a valer y lo van a tener que hacer nuevamente dejo el resto de las filminas para cuando para las preguntas gracias Nicolás y ahora si le damos lugar a los doctores Enrique Abati y Enrique Abati hijo muchas gracias te quiero felicitar Nicolás por supuesto al doctor Babilé también pero bueno me llena de orgullo porque te conozco desde chico eran es decir mi hijo y Nicolás eran compañeros de facultad así que los conozco y realmente los felicito al papá también muy bien bueno hoy tenemos un tema que realmente nos preocupa un poquito porque hay rotundos cambios en materia locativa unos muy buenos muy positivos otros no tanto con el permiso de Mario y me voy a parar un poquito porque me gusta tenemos que el capítulo de las locaciones del nuevo código civil y comercial cuya vigencia va a entrar va a comenzar el primero de agosto del 2015 estaba previsto para el primero de enero del 2016 entonces realmente ya entra en vigencia ha sufrido una compresión digamos porque hoy en el sistema del código civil de Vélez Arfiel en el sistema de la ley 21.342 y de la 23.091 tenemos en total 163 artículos que se refieren a la materia locativa hoy tenemos eso en vigencia hasta el 31 de julio sin embargo a partir del primero de agosto todo esto se comprime se reduce a 39 artículos más uno de la 21.342 o sea 40 artículos Sarmiento decía que si lo breve y bueno es dos veces bueno pero a veces cuando se ha comprimido tanto se ha resumido tanto el código era excesivamente casuístico hay que reconocerlo sin embargo han quedado algunas cuestiones en el tintero ya las vamos a ver primero lo que tenemos que tener en cuenta es como nos define hoy a diferencia del código de la locación vamos a centrarnos en la locación inmobiliaria ahora vamos a familiarizarnos con los nuevos números de este código civil y comercial es el 1187 que dice que hay contrato de locación si una parte se obliga a la otra a entregar a la otra el uso y goce de un inmueble y esa parte o sea sería el locatario a pagar por ello un precio en dinero bueno ahí ya les adelanto después eso lo va a desarrollar mi hijo el tema de las locaciones en dólares que ya no puede haber más locaciones en dólares pero si referidos a la cantidad necesaria de pesos para comprar los dólares en un mercado determinado eso podría ser lo va a desarrollar Enrique bien una novedad la forma de los contratos hasta ahora la ley 23.091 uno decía que tenían que ser por el artículo primero hecho por escrito y en caso dejaba abierta la puerta a la locación verbal que tantos dolores de cabeza nos ha traído entonces esto se acabó ahora el contrato debe ser hecho por escrito así lo dice el artículo 1188 al igual que sus prórrogas y modificaciones esta es la novedad entonces basta ya de invocaciones verbales prórrogas verbales rebajas de alquiler verbal etcétera destino tenemos una novedad todos conocemos lo que es el destino mixto por ejemplo un local comercial con vivienda o una vivienda con un localcito con un kiosquito en el frente esto la jurisprudencia lo ha desarrollado muy bien la ley actual de locaciones no es decir la 23.091 no lo contempla si lo contemplaban las viejas leyes de emergencia en materia locativa y la jurisprudencia ha desarrollado este tema se considera cuál es la actividad principal o sea si tenemos un inmueble con un kiosquito en la ventana en una calle es decir digamos lateral en una gran avenida o una peatonal el destino principal no va a ser el kiosco comercial sino que va a ser vivienda bueno esto cambió ahora se le aplican las normas del destino habitacional a todas las locaciones mixtas con lo cual vamos a tener graves problemas porque fíjense le alquilamos por ejemplo a un chino un supermercado chino tenemos el local comercial dos piezas al fondo un bañito que se yo y algo una pequeña kitchenette y por supuesto el chino la china y los chinitos se van a ir a vivir a las piezas al fondo a pesar de que lo prohibamos en el contrato sin embargo él va a poder invocar la locación habitacional con las consecuencias que ello tiene o sea de sobreprotección al locatario ¿cómo podemos solucionarlo? de lo negativo que es idear algo positivo bueno muy sencillo además de las cláusulas clásicas que no va a poder invocar la locación verbal la locación habitacional que no va a ser utilizado ni siquiera total ni parcialmente con fines de vivienda ni temporariamente entonces y las fuertes multas por supuesto además y es causal de desalojo por cambio de destino además para asegurarnos bien en el croquis que vamos a adjuntar al contrato vamos a rayar bien en colorado por ejemplo en rojo el local y las piezas del fondo van a ser depósito le vamos a poner la palabra depósito entonces con eso el chino no va a poder decir esto es locación habitacional porque él va a tener una sobreprotección con eso plazo plazo acá hay un cambio enorme exponencial plazo máximo para la locación todos sabemos que el plazo máximo por el 1505 del código civil son 10 años ahora son 20 para la locación habitacional y 50 años para los restantes destinos así lo dice el artículo 1197 del nuevo código bueno acá voy a hacer una salvedad en el proyecto del año 98 que tuvo media sanción ahí se preveía que en los contratos de más de 5 años debían inscribirse en el registro de la propiedad inmueble ¿por qué? supongamos que aparece un contrato nosotros vendemos un inmueble resulta que había un contrato de locación de un local comercial por ejemplo a 50 años pagado por adelantado y además hecho por escritura pública y bueno va a haber que respetarlo y el corredor inmobiliario ¿cómo se entera de eso? si no está inscrito en el registro de la propiedad inmueble como puede estar inscrito una hipoteca etcétera bueno esto es una falla grave del nuevo código lamentablemente en esto el artículo copiaron mal el artículo 1188 de este nuevo código equivalente al del código al proyecto del código del 98 si preveía la inscripción de estos contratos a largo plazo en el registro de la propiedad inmueble bueno fíjense que el famoso corte y pega por el apuro incluso en el título le pusieron forma y oponibilidad claro en el proyecto del 98 se trataba la oponibilidad que era la inscripción registral en este se olvidaron de ponerlo lamentablemente bueno ahora vamos a ver plazo mínimo es universal ya no más dos años vivienda y tres años los restantes destinos ahora es universal todo dos años tenemos las excepciones las mismas excepciones que tenemos que tenemos en la ley 23.091 los contratos para embajadas o sea los diplomáticos la locación turística que ahora el plazo máximo de seis meses se reduce a tres meses atención con esto nunca se les ocurra prorrogar un contrato de eso porque le abren la puerta al inquilino quedarse los dos años siempre se renueva hay una innovación de la obligación hacemos un nuevo contrato si el inquilino estuvo tres meses dice mire me quería quedar me gusta acá que se yo un mes más bueno un nuevo contrato pero atención con esto ahora el espectro es mucho más amplio porque en la ley 23.091 nos hablaban de zonas aptas para el destino turístico hoy ya no existe más eso ahora es cualquier es decir es es decir es mucho más amplio el campo que nos da la ley entonces esto es muy bueno después seguimos con el tema de las cocheras no tienen plazo mínimo los estances en las ferias etcétera todo igual que la 23.091 convenio de desocupación bueno la gran novedad y triste novedad está eliminado el convenio de desocupación se encuentra implícito en el artículo 11.98 última parte bueno hay soluciones para todo todos sabemos que el artículo 47 de la ley 21.342 dice que estando el inquilino en el uso y goce del inmueble o sea hasta dentro del inmueble usando y gozando del mismo puede fijar se pueden fijar plazos distintos a los pactados en el contrato o sea mayores menores y la jurisprudencia resolvió que iguales coincidentes ahora la novedad es que el locatario puede renunciar al plazo mínimo legal o sea plazo mínimo de dos años consecuencia si tenemos que instrumentar un convenio es decir una renuncia de este tipo para usarlo como convenio de desocupación el problema que vamos a encontrar es que no lo podemos homologar porque la mayoría de los códigos procesales ni el de capital lo prevé ni de las provincias prevén este tipo de homologación salvo que sea dentro de un proceso en cambio en la ley 21.342 el artículo 47 sí preveía todo el proceso homologatorio esto era criticado porque era una norma procesal dentro de un código de fondo pero de todos modos era muy práctico bueno ahora la solución sería que el locatario estando en el uso y goce del inmueble renuncie al plazo mínimo legal y luego con ese instrumento se le adhiere al contrato de locación y se pide al juez se inicia lo que se llama demanda anticipada demanda anticipada de desalojo o sea pretensión de sentencia de futuro o sea que el juez dicte una sentencia para desalojar ese inmueble en la fecha no del contrato sino en la fecha cambiada o sea en la fecha que dice el instrumento de renuncia al plazo mínimo legal por supuesto que lo ideal sería tener las firmas certificadas por escribano bueno ahora vamos a ver las facultades de representantes para todo contrato de más de tres años de plazo entonces hay que tener facultades especiales el mandatario tiene que tener facultades especiales para poder suscribir un contrato en nombre del locador luego la resolución anticipada eliminación es decir sigue todo igual que el artículo octavo de la ley 23.091 o sea las mismas multas o sea que después de los seis meses puede renunciar el locatario sin expresión de causa al plazo mínimo legal pero se eliminó el preaviso de los 60 días ya no hay más preaviso de 60 días o sea el locatario no dice mañana me voy y se va claro que en la locación de inmuebles él debe cumplir con todo el mes porque los periodos son mensuales entonces caso práctico si un locatario nos notifica el día 27 que se va después de los seis meses estamos entendidos ¿no? entonces ese locatario puede entregar las llaves del día primero está facultado para entregar las llaves si no la queremos recibir nos va a iniciar una acción por consignación de las llaves ahora si nos notifica el día 10 tiene que cumplir todo el mes esto realmente es criticable porque nos deja es decir calculen algún locador que contaba con ese alquiler para qué sé yo pagar la cuota del seguro médico para pagar la escolaridad de los hijos ya se terminó el tema entonces se va cuando se le da la gana y sin preaviso o sea tiene que notificar formalmente por supuesto luego vemos la intimación de pago otra novedad destino habitacional únicamente todos conocemos lo que dice el artículo hola Armando el artículo quinto de la ley 23.091 establece y esto es de orden público que tenemos que en caso vencido los dos meses o de un mes si lo pactamos así en el contrato porque el artículo 1579 no es de orden público o sea para poder iniciar el proceso de desalojo tenemos que intimarlo al inquilino por 10 días corridos dice bien ahora esto es solamente para la vivienda los restantes destinos no hace falta si llega el día 11 el inquilino no pagó los alquileres o sea pasaron los dos meses el día 11 del segundo mes el día 11 le estamos iniciando la demanda de desalojo sin haberlo intimado previamente atención con esto voy a hacer una salvedad el código como es el código civil un código de fondo civil comercial habla de días corridos pero en la práctica podemos llevarnos una sorpresa un inquilino muy avispado con el debido asesoramiento lo va a poner en mora al locador ¿por qué? porque va a ir a las 2 de la mañana de un día domingo seguramente si por ejemplo estamos en los casos de inmobiliarias que administran alquileres no hay nadie en la inmobiliaria ese día entonces lo va a intimar de pago es decir lo va a intimar a que reciba el dinero entonces le va a constituir en mora al locador la mora del acreedor se llama esto entonces conviene siempre intimar días corridos no días corridos días hábiles y dentro de un horario de tal a cual hora ya la jurisprudencia ha dicho como se limita el horario porque tampoco como los plazos en derecho se cuentan en derecho de fondo se cuentan desde la cero hora a la hora 24 no estamos atornillados en el sillón de la inmobiliaria las 24 horas entonces se le extiende un par de días más así lo ha resuelto la jurisprudencia entonces le ponemos 15 días hábiles total la diferencia en un juicio de desalojo esto no es nada es una gota de agua en el río de la plata vamos a ver las obligaciones del locador y del locatario prácticamente tenemos las mismas entregar el inmueble el locador tiene la obligación de entregar el inmueble en perfecto estado de conservación salvo esto no es de orden público salvo pacto en contrario puede entregar lo que no figura y que si figura en el código de Bélez Arfiel es los inmuebles en ruina pero la práctica como no está es decir esto lo hace la práctica va a suceder exactamente lo mismo como no es de orden público podemos alquilar un inmueble en ruina donde el locador le dice al locatario bueno arregle todo es decir cambie las cañerías arregle los techos etcétera no hay ningún inconveniente con esto luego viene el conservar el inmueble para el uso convenido pagar las mejoras es decir el locador las las únicas mejoras que tiene que pagar son las necesarias las necesarias para que el inquilino habite el inmueble y cumpla su destino el inmueble pero esto tampoco es de orden público salvo pacto en contrario podemos también hacerle cargo al inquilino que pague las mejoras necesarias recordemos las mejoras son las necesarias las útiles para el inquilino que esas son de utilidad únicamente para el inquilino o sea no tiene por qué pagarlas el locador y además las suntuarias o de mero lujo también para el inquilino o sea no tiene por qué pagarlas el locador luego la novedad es la pérdida de luminosidad del inmueble esto es el código civil de Vélez Arfiel se preveía que si el inmueble se volvía oscuro por construcción de fincas linderas entonces el inquilino podía o resolver el contrato o pedir la reducción del alquiler ahora se terminó eso salvo dolo del locador obligaciones del locatario bueno las mismas prohibición de variar el destino conservar el inmueble en buen estado mantener o sea mantenerlo en buen estado hacer las reparaciones a las que se obligó pagar esto la obligación fundamental pagar en tiempo por forma el alquiler y pagar las cargas esto es una novedad si también prevé el contrato que va a pagar por ejemplo las expensas los impuestos también esto se considera que integra el alquiler y va a tener las mismas consecuencias o sea tiene título ejecutivo así lo dice el nuevo código esto es muy positivo y además le debe entregar también lo dice el nuevo código los comprobantes del pago bueno y debe restituir por supuesto en tiempo y forma el inmueble bueno el régimen de mejoras ya se los dije y la cesación de la locación cesión de locación y sublocación del inmueble exactamente lo mismo que el nuevo código con la salvedad que ahora ustedes saben el régimen la norma general es que la sublocación y la cesión están permitidas por eso generalmente las prohibimos en los contratos ahora en caso que no hayamos prohibido la cesión o sublocación entonces el locatario podrá sublocar consecuencia ahora la novedad es que tiene que notificar al locador los datos del subinquilino del futuro subinquilino y tiene el locador tiene 10 días para oponerse si no se opone el silencio es manifestación de voluntad y tenemos que haya sentimiento otra novedad bueno acá hay muchas novedades nos da el tiempo a ver pasa bueno la parte del precio lo va a hablar Enrique Luis hijo bueno buenos días contento de estar acá en este panel primero porque bueno conocí al doctor Barberis me pareció muy buena su disertación y después bueno con dos personas queridas Nicolás un amigo de toda la vida y bueno mi viejo mi nombre es Enrique Abati soy abogado especialista en derechos de empresa socio del estudio bueno eso fue por delegado socio del estudio de mi viejo y bueno hoy voy a hablar del precio en la locación es un tema harto importante como dicen los chilenos a quienes vamos a estar visitando el sábado espero que nos vaya bien bueno el código nos ordena distintas formas para poder establecer el precio al alquilar que es que el mismo puede ser establecido ya sea por acuerdo de las partes es decir siempre va a ser por acuerdo de las partes pero ya sea puede ser establecido porque lo determinan las partes o bien por lo que lo determina un tercero o simplemente porque se establece en relación al valor de una cosa es importante destacar antes de seguir avanzando que el alquiler con destino habitacional al igual que el código anterior puede ser abonado únicamente por periodos mensuales a diferencia de los alquileres permiso de los alquileres comerciales o de restantes destinos que puede ser pactado el pago de otras maneras ya sea en forma quincenal mensual anual inclusive o algunos alquileres de terrazas para poner antenas celulares muchas veces abonados en su totalidad a la firma del contrato bueno para más adelante voy a dejar el tema de la moneda extranjera ahora voy a hablar de las distintas formas o alternativas que tenemos para fijar el alquiler en el actual contexto inflacionario algo tan importante que es mantener vigente el precio tenemos distintos mecanismos estos fueron elaborados a través de doctrina no están establecidos en el código más allá de algunos elementos que nos fue dando el código en el capítulo de compraventa para fijar el precio bueno el más usual el más común que nos vamos a encontrar casi siempre ya todos conocen es el alquiler escalonado ¿qué pasa con este alquiler? este alquiler es usualmente se pacta un monto global que se lo divide en cuotas en forma escalonada es un buen sistema un sistema simple pero a mi modo de ver las cosas con el contexto inflacionario actual suele ocurrir que quien tiene que pactar el alquiler es decir el locador a modo de cubrirse de eventuales saltos en la economía suele pactar subas bastante importantes esto en los alquileres de vivienda bueno lo asume el inquilino pero en los alquileres de destinos distintos ya sea comerciales industriales etc obviamente el comerciante no va a perder porque no no es su leitmotiv de poner un comercio y asumir costos sino que los va a trasladar al precio generando un poco más este círculo que es la inflación ampliándolo más es decir independientemente de las políticas económicas que existan es decir todo contribuye a que haya más inflación por eso me gusta hacer hincapié en los alquileres en los que el precio lo fija un tercero ¿si? esto es importantísimo porque el precio que lo fija el tercero son los inmobiliarios que lo que significa es que las partes pactan que dos o tres inmobiliarias hagan la evaluación o la tasación del inmueble y el promedio de esas tasaciones va a determinar cuál es el valor locativo el nuevo código nos trae una novedad con el código de Beres-Arfield no se permitía que este sistema se aplique dentro del plazo mínimo legal cosa que ahora sí con el nuevo código sí va a ser permitido pero tenemos que tener ciertas precauciones ¿qué pasa? a la hora de fijar el precio por inmobiliarias tenemos que tener la voluntad las dos partes tienen que tener la voluntad de realizarlo es decir de convocar de pedir las tasaciones ¿qué pasa si el inquilino no le interesa reevaluar el inmueble? bueno para evitar esa situación y no tener que judicializar el tema lo conveniente siempre es ponerlo como una obligación alternativa a cargo del locatario entonces ¿cómo va a funcionar en la práctica? vamos a establecer para el precio dos sistemas por ejemplo puede ser un alquiler escalonado con un escalonamiento alto bien fuerte cosa de ayudarlo al inquilino a que opte dentro de un plazo que se establezca en el contrato a optar por el alquiler determinado por un tercero con esto se le va a dar la facilidad bueno lo va a ayudar a que se realice este sistema esto va a dar transparencia va a dar realidad al precio locativo es muy común que zonas que eran de que eran zonas que eran barrios tranquilos por algún motivo en un boom inmobiliario se transforman en grandes centros comerciales me refiero a barrios como las canitas o paramos hollywood paramos ojos que capaz que uno tenía un contrato hecho a largo plazo por un monto chico y después a raíz de este boom inmobiliario pierde el locador pierde la posibilidad de aumentar el alquiler porque justamente no se previó algo como una cláusula como esta por eso o puede pasar al revés una zona que es a raíz de obras que se hicieron se vuelve se vuelve inundable y los valores bajan bueno la idea de un contrato de locación siempre es la permanencia en el tiempo del inquilino y eso siempre beneficia el locador también porque no tiene una propiedad ociosa por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que esta es una buena forma y una forma real de mantener actualizado el alquiler otra forma de mantener actualizado el alquiler y que si bien no va a dar un valor de mercado constante si va a mantener actualizado el alquiler en función a la suba general de los índices de precios recordemos que sigue vigente la provisión de IREXAR por eso es que hablamos de todos estos sistemas para poder realizar la actualización del precio bueno tenemos el pacto cuotativo el pacto cuotativo es la forma de actualizar el precio en relación a un producto aquí tenemos otra novedad que nos trae el código porque el código anterior establecía que este sistema era únicamente posible de aplicarse en los adquiridos comerciales o industriales es decir que no tengan destino habitacional el nuevo código bueno y además establecía que el producto que se eligiese para tomar el alquiler para determinar el alquiler tenía que ser del ramo de explotación de ese comercio o industria bueno actualmente como nada dice el código lo que no dice está permitido eso es una máxima del derecho lo que no está prohibido está permitido podemos establecer este sistema de fijación de actualización del precio incluso en los destinos habitacionales es muy común en los cafés o en los bares establecer el precio del alquiler en relación a una determinada cantidad de pocillo de café es importante dejar en claro que la reacción de la cláusula tiene que decir que el precio va a ser la cantidad necesaria de pesos para adquirir un determinado producto en un determinado mercado y ser bien casuístico determinar bien el producto el mercado el precio el precio no se va a estar dando por el valor pero el producto que va a ir variando pero como decía el mercado el producto determinar la calidad la cantidad ¿si? nos ha tocado asesorar a supermercados en realidad al locador que le alquilaba a un supermercado que era el inquilino y bueno ahí es interesante porque nos vamos viendo uno se va dando cuenta de las ayudadas que quiere hacer cada parte ¿no? obviamente cuando se utiliza este sistema el inquilino el supermercado pretendía utilizar productos sometidos a los precios cuidados que bueno todos saben que no aumentan mucho por eso utilizamos productos que no sean de primera necesidad y hacer un conglomerado de productos no uno solo para evitar cualquier y esto ya para las dos partes ¿no? para que ningún producto suba mucho ni ningún producto baje poco y de esta manera hacer algo más homogéneo bueno también nos ha tocado una vez que bueno mucho no pudimos ayudar porque ya el contrato es ley para las partes nos vino esto era en modo anecdótico ¿no? nos vino a consultar una persona que había redactado el contrato el mismo no estaba mal redactada la cláusula porque justamente decía que era la cantidad necesaria de pesos para adquirir bueno ¿qué pasó? era la cantidad necesaria de pesos para adquirir un determinado producto en este caso las empanadas clásicas esto era un local de empanadas que vendía empanadas claro las empanadas clásicas existían nada más en el menú porque en la práctica no se vendían y esas nunca habían aumentado prácticamente nada el resto de los productos sí así que bueno el alquiler no se había quedado casi estancado era pero bueno y tenemos un otro sistema para fijar el precio que este es un sistema muy interesante es una construcción muy interesante que se compone de dos elementos un elemento fijo y un elemento variable el elemento fijo es una suma predeterminada una suma estable que es un piso menor del cual no se puede pagar al cual se le adiciona un porcentaje de puede ser ventas ganancias facturación esto se suele manejar con cadenas grandes de supermercados o de comida rápida tiene que ser un comercio o una industria puede ser también en el que sepamos que tienen la contabilidad en orden y la llevan en orden y es su voluntad llevarla en orden que soporten una auditoría porque obviamente entre las cláusulas de protección que se ponen para el locador son auditorías que se pueden realizar en forma periódica y bueno justamente es un sistema interesante lindo para trabajar que nos va a mantener actualizado el precio como había dicho la indexación no está permitida pero nunca está de más poner alguna clausulita por ahí medio perdida en el que permita que en caso que se levante la prohibición de indexar se puede utilizar uno u otro índice hemos visto en algunos contratos sobre todo en contratos de construcción que se utilizan los índices de la construcción pero de la cámara argentina de construcción a ver se puede poner como obligación alternativa también eso es decir poner un alquiler escalonado y eso para el caso que es elevante la prohibición de indexar o que las partes lo puedan utilizar y al momento que no que alguna de la parte lo objete y lo quiera judicializar bueno directamente en realidad se va a empezar a utilizar el sistema de alquiler escalonado y ya con eso vamos solucionando cualquier tipo de problema que pueda llegar a que se pueda llegar a suscitar bueno ya si hay preguntas por favor no las hacen llegar igualmente me adelanto pero seguramente una inquietud que tiene todo el auditorio es el tema de pactar alquileres en dólares ya que viene hablando justamente de este tema Enrique sería bueno comentarnos un poco el panorama Gracias Mario los alquileres de moneda extranjera en realidad el sistema es un poco vino a modificarse bastante ¿qué pasó? el artículo 765 vino a establecer que la moneda extranjera es una obligación de dar cosas ¿sí? a diferencia de obligaciones de dar sumas de dinero como estaba establecido en el código anterior lo que se choca con la definición que da el código de lo que es el contrato de locación que exige que se den sumas de dinero bueno entonces estaríamos ante un imposible que es contratar en sumas en moneda extranjera es decir que el alquiler sea el precio del alquiler sea 3 mil dólares pero podemos se le encuentra la vuelta y como yo había hablado del canon cuotativo es decir fijar el precio en relación a una cosa y como dije recién en el 765 ahora las obligaciones de monedas extranjeras son obligaciones de dar cosas entonces vamos a fijar el precio para o sea vamos a asimilar el dólar como una cosa entonces vamos a decir que el precio del alquiler va a ser la cantidad necesaria de pesos para adquirir x cantidad de dólares en determinado mercado y ahí se establece ya puede ser el dólar oficial es decir el mercado cambiario argentino el tipo de cambio comprador vendeor lo que se establezca al día el tipo de cambio se va a tomar el día en que se cancela la obligación o que eso puede ser el mercado cambiario uruguayo eso es lo que adopten las partes bueno ahí tenemos un ejemplo de la cláusula así que bueno 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 gracias Enrique una pregunta para Nicolás que estuviste hablando un poco del tema de la vivienda que se entiende por vivienda familiar en el nuevo código civil y comercial hola hola ahí se escucha mejor el nuevo código tiende a proteger la vivienda familiar lo que pasa es que no se especifica no se define qué es la vivienda familiar el 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 se cambia el concepto de del bien de familia en el sentido que se deroga la ley actual de bien de familia y queda incorporado el instituto de bien de familia en en el código en el código no llamándolo bien de familia sino vivienda familiar entonces la la los modos que tiene de proteger este nuevo código la vivienda son por ejemplo con lo que hablamos con el tema del asentimiento conyugal o asentimiento a secas hoy porque no solamente se da en las relaciones matrimoniales sino también en las relaciones convivenciales en el cual cuando se quiera disponer de la vivienda familiar se va a necesitar el asentimiento expreso del cónyuge o del conviviente lo que no está en claro hoy es cómo sabemos nosotros que se trata de la vivienda familiar si no está afectado a lo que denominaríamos el bien de familia entonces hoy realmente vamos a tener que hacer nosotros los escribanos y ustedes como corredores una suerte de indagación a ver si el vendedor tiene en el documento el domicilio que está vendiendo entonces en ese caso se trataría como la vivienda familiar y establecer en los contratos de compraventa declaraciones como por ejemplo que no se trata de su vivienda que tiene otros bienes que no tiene familia ¿sí? que son todas construcciones que a partir del primero de agosto tenemos que ir pensando en ese sentido que cambia el concepto de asentimiento no es más conyugal sino que es de todo conviviente que uno tenga que el titular tenga Gracias Nicolás una pregunta para Rodolfo ¿qué dice el nuevo código con respecto a los montos honorarios y demás derechos y obligaciones del corredor inmobiliario? Perdón no sé si hay preguntas del auditorio que hayan podido recoger sí están las azafatas que las reciben Gracias En cuanto al monto de honorarios también como decía hoy acá el papá de Nico hablando de usos y costumbres y como decía el doctor Buclo lo incluye digamos en una escala más elevada de las posibilidades que se daban en la anterior ley es decir los honorarios o aranceles aplicables serán los de la jurisdicción si están determinados a falta de ellos los usos y costumbres y por último la determinación judicial igualmente hay que destacar que la materia arancelaria por el artículo 121 de la constitución nacional no es una de las competencias que las provincias o una jurisdicción como la ciudad autónoma de Buenos Aires le delegan como facultad delegada al gobierno nacional con lo cual es netamente local es decir la ciudad de Buenos Aires se van a aplicar los aranceles que fije la ley que rige el corretaje en la ciudad de Buenos Aires una pregunta para los doctores Abati respecto al tema de los alquileres temporarios de oficina ¿cómo queda ese tema? bueno esto es otra de las cuestiones que quedó en el tintero el artículo 1507 del código civil de Bélez-Arfe nos permitía poder pactar las locaciones amobladas de oficinas locales comerciales plantas industriales con sus instalaciones etcétera por un plazo menor al plazo mínimo legal consultorios médicos por ejemplo alquiler de oficinas por horas etcétera bueno esto se terminó no está legislado de todos modos hay digamos una solución es a través del cumplimiento de finalidad determinada o sea el código nuevo trae esta posibilidad o sea el cumplimiento de la finalidad determinada o sea eso lo trata el artículo 1199 es una construcción un poquito forzosa pero no hay de otra forma es decir hay muchas cosas que quedaron en el tintero pero hay una que quiero destacar que no lo dije pero bueno ya que estamos el tema del incendio se invirtió la carga de la prueba el artículo 1572 del código de Vélez-Arfiel a contrario de la mayor de la mayoría de las legislaciones a nivel mundial establece incluso el código civil francés cuya fuente fue el nuestro establece que el caso de incendio es el locador el que debe probar la culpa del inquilino siempre se presume caso fortuito bueno ahora esto se terminó ahora expresamente lo dice el artículo 1198 en su última parte perdón el 1206 en última parte dice que el inquilino responde por destrucción del inmueble por incendio no originado en caso fortuito por eso nosotros siempre en los contratos de locación invertíamos la carga de la prueba esto es muy importante destacarlo un gran logro bueno pero en fin es decir son muchos los temas que quedaron en el tintero que nos ameritará alguna otra charla posterior seguro bueno una pregunta para Nicolás que pasa con la vigencia de los poderes irrevocables con digamos poderes otorgados antes del primero de agosto que no cumplen con lo que establece el código hay varias preguntas que tienen que ver con esto que pasa con contratos que vienen de antes o que pasa en este caso con los poderes el tema de los poderes en general no varió en esencia las facultades de hacer los poderes o la extensión de los mismos el tema está con los denominados poderes generales amplios de administración y disposición que muchas veces están en circulación en el cual una persona llega a la escribanía nuestra y nos dice quiero un poder para todo que sirva para todo incluso mi mujer otorga ahora el asentimiento general anticipado para poder vender todos los bienes que yo tenga ahora o en el futuro y esto queda limitado ¿en qué sentido? un poco como decíamos con los los asentimientos que hoy tienen que tener ciertos requisitos entonces con la entrada del nuevo código civil y comercial ese poder va a ser válido para todas las cuestiones que sean generales o especiales por ejemplo venta fianza si está específicamente determinado en el poder pero para el caso del asentimiento si no está individualizado el inmueble precio y condiciones de la operación no va a valer entonces en ese sentido poderes que estaban dados en términos generales o muy amplios para determinados casos especiales va a haber que hacer uno nuevo un poder especial de venta un asentimiento especial una pregunta para Barbieri también vinculada a este tema de este aparente conflicto interpretativo con el tema de la especificación si las reservas se hacen en julio por ejemplo y la escritura en agosto ¿qué pasa si el vendedor solo quiere cobrar en dólares y el comprador quiere pagarle pesos en agosto porque dice que está vigente el nuevo código y también Enrique o sea todos los panelistas que quieran sumar bueno para mi opinión depende de artesanía pura ¿no es cierto? o sea como decía acá el doctor Woodlo que el copia y pega no establecer algo muy bien puesto porque nadie puede ignorar que va a cambiar el derecho no es un acontecimiento imprevisible el cambio del derecho entonces si esto se tuviese que judicializar porque uno quiere pagar de una manera y el otro quiere cobrar de la otra manera lo ideal sería que cuando eso llegue a la justicia el juez tenga pauta fijada por las partes y justamente lo que pacten las partes es ley para ellas y el juez tiene que hacer cumplir eso siguiendo la línea de pensamiento tuya correctísima quiero agregar que el tema de las obligaciones alternativas porque el artículo 765 en realidad hay una parte de la doctrina que ya adelanta que es de orden público otra parte adelanta que no es de orden público personalmente nosotros pensamos que no es de orden público entonces supongamos tanto en una locación como en una compra-venta podemos pactar por un lado el dólar va a ser cosa si es una compra-venta se convertiría en una permuta pero está latente el peligro de que el deudor o sea el comprador invoque la última parte del artículo 765 y diga que va a pagar en dinero corriente esto para aventar este peligro podemos incluir una cláusula alternativa en los boletos diciendo pero elección las obligaciones alternativas pueden ser elección del deudor o del acreedor acá sería elección del vendedor que en caso que no posea los dólares que supuestamente dice poseer todos ponemos siempre la cláusula esa en los boletos que la cantidad suficiente de dólares billete para cancelar el saldo de precio el día de la escrituración etcétera etcétera bueno entonces como alternativa en caso que no los posea por una circunstancia fortuita entonces tendrá que el comprador tendrá que poner a disposición del del vendedor la cantidad suficiente de pesos para que el vendedor adquiera los dólares o sea 100 mil dólares en el mercado cambiario de Montevideo según cotización del banco central de la república oriental del uruguay que es www.bcu.gov.uy en el día anterior a la operación entonces eso lo chequeamos por la web es la cotización del peso argentino contra el dólar americano que ese es el verdadero valor del dólar no el del banco central nuestro o el banco nación ese es el verdadero valor pero acá además le vamos a agregar para que el deudor trate de llevar los dólares billete le vamos a agregar que deberá pagar más un porcentaje por ejemplo del 7 el 8 el 10% para gastos varios de transferencias viáticos etcétera sin rendición de cuenta esto es importantísimo para que el comprador no le pueda exigir rendición de cuenta a ver los gastos de transferencia todos usted se tomó el buque bus y más vale que nadie va a poder con un millón trescientos mil o un millón cuatrocientos mil cuatrocientos mil pesos en la valija a comprar los dólares en Montevideo eso se soluciona de otro tema y por último otra alternativa más que es que tendrá que poner a disposición del vendedor la cantidad suficiente de pesos para que el vendedor compre bonos de la deuda externa argentina nominados en dólares ponemos por ejemplo bonar lo que fuera para que vendidos en el mercado o de Montevideo o de Nueva York produzcan los dólares pactados en el boleto esas son las tres alternativas incluso ya con el cepo cambiario hay muchos fallos de esto la mayoría de los fallos el problema es como estaban redactadas las cuestiones de las escrituras por ejemplo en la escritura de mutuo con garantía hipotecaria o los boletos el tema viene con que si en la escritura nada decían y bueno el deudor ahí va a invocar fuerza mayor hoy artículo 514 del código civil de Vélez y va a decir bueno yo no puedo comprarlo va con un escribano al banco donde tiene fondos suficientes para comprar los 100 mil dólares por ejemplo depositados en su caja de ahorro pero al cambio oficial y va a decir yo no lo a mí no me lo venden porque obviamente el cajero no se los va a vender va a ir a la AFIP del domicilio de la agencia que corresponda a su domicilio le van a decir lo mismo nos le autorizamos la operatoria sin embargo ya hay dos fallos uno de Capital Federal y otro de San Isidro el primero fue de San Isidro los dos del año pasado que establecieron la escritura no decía nada decía que tenía que pagar dólares billetes para cancelar la escritura bueno acá los jueces interpretaron que nunca el deudor está impedido de conseguir los dólares ¿por qué? a través de la operación del famoso contado con liquidación o sea contado con líquido o sea que él puede ir a un agente de bolsa puede ir al banco que haga operaciones bursátiles y comprar los bonos para que vendidos en Nueva York produzcan los dólares suficientes así fueron esos fallos o sea que esto es muy interesante pero a futuro recomendación poner obligaciones alternativas incluso los alquileres que ya no se pueden hacer en dólares por la propia definición del artículo 1197 del nuevo código pero porque el alquiler es en dinero en dinero corriente pero es si se puede soslayar eso y en la práctica va a ser un alquiler en dólares o referido esta puerta les cuento esta puerta la dejó abierta que se olvidaron de reformarlo porque el artículo 765 el proyecto original del doctor Lorenzetti era lo mismo que el 617 y 619 actuales que la moneda extranjera era considerada como moneda de curso legal y además quien se obligaba en moneda extranjera cancelaba la obligación únicamente con la moneda pactada en el contrato bueno ahora esto lo cambiaron porque la idea era especificar todo especificación universal de las obligaciones una cuestión ya de tinte político por razones de soberanía dijeron en algún momento las exposiciones de motivo bueno estamos en el siglo XXI mundo es decir globalizado no sé qué tiene que ver esto porque esto era la redacción original el 765 era prácticamente la redacción original del 617 de Vélez Arfi en el año cuando lo redactó entre 1867 y 1869 la época de la carreta que no existía ni el ferrocarril pero vuelvo al tema original entonces acá lo importante es dejar abierta la vía y el tema este es que el artículo 11 lo que era una clave de todo y grabemos todos porque vamos a utilizarlo a diario el 1133 del nuevo código que establece que se puede fijar el precio en la compra venta en relación al valor de una cosa o sea la cosa dólar la podemos fijar el valor en relación a la cosa peso pero para comprar esos dólares en Montevideo o Nueva York donde sea está claro entonces el tema muy bien bueno muy claro muchas gracias a los cuatro disertantes nos quedaríamos toda la tarde pero estas contradicciones que presenta la vida con profesionales del derecho nos desalojan porque hay que dar lugar a la nueva conferencia que sigue muchas gracias a todos le decimos que el material se va a enviar que va a estar disponible en la web de Cusigba para los que lo quieran levantar y muchas gracias gracias